El tiempo de entrenamiento es terminado, vamos a trabajar Este es Nurekaid 2-3, estamos establecidos en la estación, comenzando operaciones de caja Le dieron durísimo ¡Quieto! Si, pero le dio con tu espalda, ¿no? ¡Deja! ¡Stop! ¡Ace! I'm gonna give you papau, stop looking for the fish El perro ahí es que está jodiendo, mordiéndome los pies ¿Qué? Bueno, que ese perro hijo mío, loco Falta la familia Mira un chaleco ahí, loco, el morado El morado, sí A la de la cancha, vamos Tengo gente aquí, atento Ya, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Revivelo, revivelo Loco, tú tienes que ver esa maldita jugada que yo le hice a esos tigres Y me excusa, Endio No, 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 sí, yo sé que me ayudaste, pero yo digo es que al final ese tigre me llegó con un MP40 Y yo le di un tamaño, le, le maté el del MP40, porque el MP40 es el mejor En verdad, con toda esta vaina que esta gente sacaron Acala de la aca de la trip, recién Lew Those Quinto Me ocurre ese corte, Joe Si Cuatro Gracias.